No, no, no. Vamos a Ximena Venga mi primer clásico Clásico Y sube bienvenida al Estadio Estamos aquí Estoy viendo el clásico Me hicieron tirar un labial de 500 Ya está Ya está viniendo el estadio Américas Contra Chivas Lleno total Vamos a aquellos Alcimantos que ya no están Vamos a quienes nunca Dejan de entrar Vamos a ustedes El lugar va número 12 Recordarnos al rival Que esta es nuestra casa Venga ¡Venga! Nuestra casa Otra casa Venga Venga ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Sí! Miren los cobos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos cuando llega! ¡Buenos etulé! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Datelyn! ¡Datelyn! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡No mames! ¡No vamos, caros! ¡No vamos, caros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que etupada! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Venga tu barra, peneja! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Allá va! ¡Sigue tu madre, pendejas! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Suéltala acá! ¡Wow! ¡Bien! ¿Qué? Está medio qué? Está medio pendejas el partido Pues la Chiva, la Chiva Nacional No sé por qué Muy mal, muy mal Chivas es motivativo Mira, mira que arriba me quiero poner ¡Bien, bien, bien, bien! Tiro libre Vamos a ver qué pasa Venga tu madre, pendejas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete la boca! ¡Se pega! ¡Suéltame! ¡Ay, por eso! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, carajo! ¡Babé! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, no mames! ¡Bien, más del pedo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay.